Armando, amigo, amigo Ananá. ¿Qué pasa, tiburón? Ayúdame con el pescadito. ¿Qué quiere que te dé a cortar? Es que ya no sé qué más hacer ya. Escúcheme, yo solo le debo decir que usted ha estado dándole a Pikachu con cintura, ¿no? Y ella ya terminó a la mala de cortar su pez y usted quiere que yo lo ayude. Recuerde, usted llegó a esta competencia sin poder cortar un pez de tío, saldrá cortando 10. Ok, está bien. Pero ese vale por 10 porque mira el tamaño que tiene. Lo has dejado al final, además, ¿eh? Sí, 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 sí. Mejor empiezo con lo demás, al último fileteo el pescado, lo pongo a freír y listo. Pescadito crocantito para el curado. Ya que estoy aquí, voy a aprovechar sin ponerlo nervioso. No te quiero molestar, no te quiero poner nervioso. ¡30 minutos! ¡Exactamente! ¡30 minutos! ¡30 minutos! ¡Tiburón, tiburón! ¡Tiburón a la vista! ¡30 minutos! Tengo cocina por las puras, así que voy a zancochar aparte las verduras. ¿Cómo vas? Muy bien, ahorita he puesto el fondue. ¿Se ve bien? ¿Ya pasaron 30 minutos? No, le puse cronómetro. Ahorita solo ya tengo todo listo. ¿Quieres a marchar esto de acá de una vez? ¿Vas a hacerlo acá directamente? Sí, 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 sí. Yo te sugeriría por un tema de tiempo que lo hagas en una sartén, que hay mayor evaporación y luego eso lo pasas acá y puedes controlar también la cantidad de grasa que pasas. Pero ¿no se queda el saborcito? No. Pues sí, y si se te queda algo, trata de no poner tanta grasa. Un poquito para... Exactamente. Dale. Desglasas. Dale. Vamos. Pasta de ajo. Pasta de ajo. Trata de no dejar tu pescado así porque lo estás doblando todo y se rompe la fibra. Mejor es siempre dejarlo en bandejas. Ya, ok. ¿Con cáscara o sin cáscara? ¿Qué cosa? El pescado. Perdón, con piel o sin piel. Con piel o sin piel. Tú decides si vas... ¿Tienes camas? No, no, no. ¿No tienes camas? No, recién lo voy a mejorar, pero me parece que... Ya, se llama detallar. Detallar. Si vas a quitarle la piel, te voy a enseñar una cosita. Sí, por favor, chef, ayúdeme. Si vas a quitarle la piel, entonces tenemos un filete, por decirte ahí, ¿no es cierto? Ya. Ya, hay un truquito para que el pescado no se doble. Entonces estiras un poco la piel, ahí, así, y le haces unos pequeños cortes para que cuando entre a la sartén no se doble. Ya, ya, como ojalá que funcione tu tita. ¿Cómo vas? Ay, ahí haciendo el bruná para el aderezo. Ya, un fondo siempre destapado. Ah, destapado. Para que haya evaporación y haya concentración de sabor. ¿Qué? Y mira, tu hojita de laurel que se sumerla. ¿Te parece que hay mucho... ¿Está bien el agua? Hay bastante, está bien, sí. Le subiría un poquito el fuego para que ganes tiempo y una vez que empiece la ebullición ya lo bajas y lo controlas. Ok, perfecto. Acostúmbrate a eliminar estos papelitos, ¿no? Y ten tu bowl de basura. ¡Vamos, Flavia! Mira, escamas, vas a meter escamas a tu aderezo, trabaja limpio. Lo primero que les he dicho es trabajen limpio y tú ya sabes que necesitas un bowl de basura. ¡Vamos, Flavia! Sorry, sí, voy a cambiar la tabla. Ay, ya no me quiero rayar los dedos. Cada vez que uso este rayador, termino rayando mis deditos. Muy bien, ¿ah? A ver tu corte. Ahí está más o menos tiburón, ¿ah? Y el, este... ¿Pero no le sacó el viejo? No, todavía. Ay, esa... Eso requiere una pericia en particular. Es que estoy pensando seriamente si lo voy a sacar o no. Empúzcalo, empúzcalo así. Ahí está. Se te está quemando el esto. Ya, yo lo haría otro. Ya se quemó. Gracias, Armando. Gracias. O sea, primero vienes a ayudarme, ahora vienes, me saboteas. Una pregunta, ¿cuándo llega Peláez? ¿Cómo va mi tigre? ¿Cómo va mi guerrera? Es un poco lenta, la verdad. ¿Qué te falta? ¿Te falta todo? Te falta todo. Escúchame, lo que pasa es que a usted le falta repetirse un mantra. ¿Qué? Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Esa es la que tú siempre, yo soy un tigre, soy un lobo, soy un demonio, soy rápida, soy veloz, soy dinámica, soy chitara. Soy dinámica, soy chitara. Chitara. ¿Usted ha visto los thundercats o no ha visto los thundercats? ¿Qué va a ver los thundercats? ¿Los thundercats? No, esa es de tu época, niña. Me duele, me duele rayar y rayar. Mejor hubiese sido picado, pero bueno, ya estamos aquí. Oye, Lolita, aprovecho que estoy acá. Amigo, dame una buena repita. Ahora, ¿sabes qué cosa podrías usar para perfumar? ¿Qué? Piña. Creo que te iría bien con la piña. Nadie me está haciendo caso, ¿ah? ¿Por qué mejor no te metes a un baile conmigo? Que a mí me gusta bailar y eso me desestresa. Eso te iba a decir, eso te iba a decir que cuando termine, ¿sabes qué? Pelay ya regresa ya de sus vacas bien merecidas. Claro. Y yo ya me quedo ya sin bolo. Cualquier cosita, cuando vayas a bailar, yo cargo maletas, hago de vid. No, pero dame un pasito. Hago de vid. Dame un pasito a ver si te llamo. Así como. Cumbia. Agua de veneno yo voy a tomar porque mi cariña... Chupa, yo te sigo, te sigo. Cintura, 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 cintura. Después de ver cómo ha movido 400 veces la cintura en un segundo, les digo que quedan 20 minutos. Mierda. Quedan 20 minutos, muchas gracias y me voy pescadamente. Chao, amigo, cuídate, hablas. Este es tu fondo. Sí. ¿Ya cuánto tiempo tiene? Como media hora. Pero media hora, y entonces ya deberías colarlo de una vez. Ya, lo colo, lo colo. Cuélalo, antes de eso, limpia un poquito estas cumbas aquí. Sí, eso, ¿qué es? Cítale, es una cumbas que se forma normal del chicano. Ok. O el fondo. Y cuélalo. Vas a colar un poquito acá. Ya. Para tu plato siguiente, tienes que llevarlo al frío, no a la congeladora, sino al frío. Y con el resto vas a hacer el chupe. Ya deberías ir avanzando con tu aderezo. Mientras pones a colar esto, un poquito de aceite y anda matando tu aderezo a fuego muy bajito para que avances, porque si no, no vas a llegar. Excelente, excelente. Sí. Mi fondo está ahí. ¿Cuánto tiempo tiene? Ya, o sea, puse el temporizador, ya, ya está. Ya, entonces a colar, Dorita. Veo que ya tienes tu cebolla. Ahorita quedan más o menos 20 minutos. Si quieres llegar, ya esto debe ir dorando. Marchando. Debes ir matándolo, sí o sí. Cuando hagas el chupe, ponle una ramita de guacatay y se la quitas. Eso es solo para aromatizar. Ya, ok. Muy amable, Chela. Sí, linda, ella. La Nelisita siempre lo mata. Ginito, me alegra ver que eres el único que ya está matando el aderezo. Sí. Ese ya es un gran paso. Ese es tu fondo. Sí. Ese es todo el fondo que tienes. Sí. Ya. Vamos, sate con fe que nos va a alcanzar. Con fe, guarda por lo menos la tercera parte de este fondo para tu siguiente plato, que es lo que vas a necesitar. Perdóname. Es decir, este bowlcito de acá. Ya. Ya. Guárdalo y lo mandas al frío, no a la congeladora. Y el resto, utilízalo para tu... Y no, me preocupo un poquito. No tienes más hueso, más cabeza, nada. No, está todo ahí. Ya, pero sigamos igual. Ya. El choclo, estas cositas que quedan acá, las noves. Sí, anda sacándolas, anda limpiándolas. Está bien tu aderezo. Pero, fíjate, si no sirve, no están dichos los tamaños, si no sirve cuatro bowls, medios pequeñitos y no tan llenos para que te vayas saliendo y puedas reservar algo de fondo. Dale, dale. ¿Ya? No tengo tiempo para pelar las papas ahorita, así que voy a cortar todo en Macedonia y lo voy a meter a hervir. ¿Voy bien? Ahorita, creo que te veo bastante avanzada. Pucha, mía. Creo que yo creo que estás... ¿Será suficiente? Creo, no lo sé, pero lo que te puedo decir es que quedan diez minutos. Mierda, ¿cuál es en serio? Diez minutos. La verdad que no sé si voy a llegar porque no he zancochado los huevos, me falta el guacatay, espero llegar, por favor, por favor, tengo que llegar. Me estaba olvidando del tomate. Tanto rayar para olvidármelo. Por favor, no sé si se agrega, ¿le has agregado el arroz? No, todavía. ¿Al final? Amiga, todavía recién estoy en el aderezo, ni siquiera he agregado ni la verdura, ni el consomé, ni nada. Miércoles, estamos fregados. Quedan siete minutos. Sí. ¿Y recién estás poniendo las habas? Recién. O sea, las vas a dejar al dente. ¿Y las papas? Ya están adentro. Ah, ya. Bueno, qué bueno. Con siete minutos, espero que hayas picado chiquito para que estén listas. Sí, esperemos. ¿Y el choclo? ¿Aquí está? No, ya le eché ya. ¿Y las albergitas? No, eso es el último porque se hace muy rápido. Eso es verdad, correcto. Bueno, buena suerte. Gracias. ¿Ese es tu chupé? Este. Ajá. Falta la leche. Ah, ya, pero has cocido bien tu aderezo. Sí. ¿Y tus papas? Acá, las voy a agregar en un ratito. Ok, y tus habas y tu todo está ahí. Ok, ¿ese choclo ya está? Sí, creo. A ver. Bueno, buena suerte. Parece que no está tan mal esto. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué estás haciendo? Estoy. Colando el caldo. Le queda tiempo a la niña. Sí. Siete minutos. ¿Qué hiciste con papás? Ahí está. Mi papá, mi esto, esto, yo lo voy a poner acá. Mi verdura está precocida. Díxeme cuando hayan desastres. Si no, ni me llamen. Permiso. No, que no he evolucionado. Cada vez que vienes a mi estación, todo está perfecto. No hay desorden. No hay caos. Uy, se está evaporando. Le agrego más fondo porque a veces me está evaporando. Ay, ¿por qué tiene tanta espina eso? ¿Me metiste el arroji, no? Sí, ya. ¿Cuánto? ¿Hace cuánto? Hace rato. Entonces ya no lo meto, ¿no? Sí. ¿Lo meto o no lo meto? Sí, claro, obvio. ¿Pero en siete minutos se hace? No, es que te van a decir, te van a decir que no hay arroz, pues. ¿Me deja tiempo para el arroz? Pero tiene que tener arroz. Ya, un puñado, crudo nomás. Diosito, por favor, cocínate, arrocito, cocínate. Cocínate. Queridos amigos, les quedan cinco minutos. El arroz no se hace. Está duro todavía. No olvidemos la regla de los cinco segundos. Una lavadita nomás y acá no pasó nada. Queridos amigos, quedan tres minutos. Huevos. Uy, los huevos. ¿Cuántos huevos serán? Dos, tres, cuatro. Bueno, si son cuatro platos, son cuatro huevos, ¿no? Ay, se me ha nacido el pescado. Queridos pececillos del río, queda un minuto. Cuatro platos, ¿ah? Cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Cuatro? Pensaban que eran dos. Y dos se iban a quedar sin comer. Incluyéndome yo y de repente Macías. Queridos participantes, quedan diez segundos. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Tres. Manos atrás. Aletas atrás. Dios mío, me olvidé de dos ingredientes cruciales. La leche para que le dé como, no sé qué le va a dar, porque no sé cómo es el chupé. Y el huevo. La fregué. Se ha terminado el tiempo y vamos a ver cómo les fue. Tiene un color sospechoso este chupé. Sí. He visto el de mis compañeros y está distinto. O sea, el aderezo estaba crudo. ¿Estaba? Claro. ¿Cuánto tiempo se deja el aderezo? No sé, pues estoy masticando cebollas crudas. Y Flavia se acercó a decir que el mío parecía ají de gallina. Esto está aguado. Un chupé es un plato sustancioso. Veo que, mira, aquí tienes como seis hojas de laurel. Suficiente con una o dos para aromatizar. Acá encima me ha servido otra hoja de laurel. Eso solo es para aromatizar. ¿Eso no se come? Todas estas hojas verdes encima. Guacatay. Guacatay, que es súper agresivo. No es un buen plato, Flavia. Ay, si Nelly dijo esto, realmente ha salido mal entonces. Además, Flavia, tu estación les pedí que, por favor, mantengan orden y limpieza. Tu estación está desordenada, súper sucia. El plato está a contra sucio. La presentación es desagradable. Esperaba mucho más, ¿ah? Para mí ese es un chupe, pero bueno, si me dices que no, no es. Lo único que está aceptable es el pescado, pero bueno, le faltó un poco de sal igual. Fuerte. Gracias, Flavia. Gracias. Gracias. Bueno, es que no iba a ser, no es muy fuerte. No sé hacer sopas. Y no. El primer error que te voy a decir es, las habas tienen dos cáscaras. No sabía. La primera de la vaina y la segunda. Sí, es la primera vez que pelas un haba. Que pelas un haba. La próxima vez que trabajes con haba, lo sepas. ¿Existen peladas? No, no, lo cortas y tienes que abrirlo. Casi no tengo líquido yo también. Lo que te dice Nelly es totalmente cierto. Pesca todo el sabor y la cremosidad del chupe, de lo poco que hay de chupe, porque es más un guiso con un poco de caldo que un chupe. Pero de sabor y cremosidad de lo poco que hay, bien. ¿Qué es lo más importante? El sabor. Gino, me agarré el único plato, creo que tenía caldo. Hubiera distribuido un poquito mejor. Pero en sabor, está agradable, está rico. Es un chupe que se siente casero, que me comería feliz en una noche de invierno. Así que una tardecita de invierno. A ver. Sí, Gino, tiene buen sazón. Eh, ¿sabes en qué fallé? Lo que pasa es que muy poco fondo. Un montón de cosas falló, hermano. No, pero el fondo... Lo único que has hecho bien es el sabor. Va. Está bien a la leche. No me molesta. Bueno, yo le puse quesito porque a mí me gusta así, bien cremosito y este... Dorita, el pescado está crudo al centro. Está crudo. Sí, pues es que el tip de ya como lo escuché, pero no lo empleé. ¿Sabes cómo se sabe cuando un pescado está cocido? Coges un mondadientes o una varita, un palito o algo, o un cuchillo de oficio por último, y lo hincas al corazón. Si el pescado está crudo, la fibra muscular no va a dejar que entre fácilmente, pero si el pescado está cocido, entra y sale. Grandes tips del chef ya como Gokio. A mí es un chupe excelente, salvo por el pescado que está calamitosamente que lo... Ay, Javier. ¿Y cómo dices que no ha evolucionado? ¿Decías, Javier? ¿Decías? No quería que se me pasara en otras cocciones. No lo lograste. En otras cocciones, si él se me ha quemado incluso hasta... Sí, pues hay que tomar un poquito más de riesgo. Te dije que esperábamos un poquito más de ti, ¿no es cierto? Creo que llegaste sabiendo frir un pescado y no lo has hecho. Pero el sabor está buenazo. Está bueno, Dorita. Salvo un poquito picante, nada más. Un poquito el ají elevado, pero el sabor está rico y el pescado sí salvo. Ok, Javier. Gracias. Gracias, Dorita. Son detalles, detalles. Eso me falta. Si frío a fritura profunda, se me quema. Y si lo hago abajo, me queda un poco crudo. Tengo que llegar a ese nivel. Me falta eso. Caramba, entonces... Esta decisión no está nada pareja. Ahora el jurado debe tomar una decisión. Deben evaluar sabores, presentación y más. ¡Qué complicado! Aparentemente ya tienen una decisión. Vamos a escucharlos. Queridos amigos, luego de este chupe que estuvo para chuparse los dedos, vamos a conocer el veredicto del jurado. Tenemos un resultado. No ha sido unánime. ¡Chan! 2-1, pero... gana el primer reto esta noche. Bajo el mar, bajo el... ¡Dorita! ¡Eh! La participante Dorita que justo estaba diciendo... ¿Cuándo me voy a ganar mi beneficio? Se ha ganado usted el beneficio, que en breve explicaré. Espero que ese beneficio sea eliminar a mis compañeros o pasar a la final. La participante Dorita que justo estaba mencionando cuándo me voy a ganar mi beneficio. Ya está. Se lo ha ganado. ¡Suscríbete al canal!